Cogiendo un poco de frijolito tierno, frijolito tierno para ver si se puede vender, pues ya que de maduro no se puede vender nada. La actividad del agricultor, ¿cómo está? Muy malo, muy malo porque incluso no se ha podido comprar nada para poder sobrevivir. ¿No hay cómo vender? Uno, y yo tengo mi ganado aquí, todos los días venir a mi casa para ver, pero ya no es posible, pero ahora no, ahora vengo andando porque la gasolina, sé que está barata, pero 10 centavos, pero no hay cómo ir todos los días. Voy a tener unos 50 años de agricultor, en 50 años será unos 20 años que ya tenemos problemas que no podemos vender las cosas, porque viene de otra provincia y lo de aquí, nada. Se saca un tablo de maíz a vender, o lo mismo se saca a vender sin girón. Nadie sabe para qué, para qué hemos trabajado. Entonces de esa manera, como no hay en qué, y hay gente vieja, no hay en qué trabajar, entonces los plantamos, y hacemos chanquita, criamos cuis. Y así sobrevivimos, porque el cuis también sí nos favorece, pero como había ahí esta enfermedad, no hay cómo, o sea, no sale, está ahí. Antes de Don Velasco, el producto era aquí, cerreales, trigo, cebada, alberca, lentejas, eso era buenísimo. No como ahora, ahora no se puede, ¿cómo ve? Allí tengo el maíz, aquí tengo el maíz, es más, no, está allá al otro lado. Pero cosecho y no se puede vender nada. ¿A dónde? Pero yo eso digo, señores, pero valoremos nuestra tierra. Lo que antes hemos sabido sembrar, cosechar, vender, y vivíamos bien. Qué enfermos, ni nada, comiendo cosas naturales. Ahorita nada, pero ahorita, como les digo, de aquí cosecho, directo a la casa, de la casa ahí, pongo desgranando en tanques y guasdás, para quizás alguna vez, alguien me diga, no tiene maízis que venda, un quintalito. Y ahora incluso al romero, le llevaba, o sea, le traía para que vaya comprando la chira. Pero se vendía a precio de gallina muestra. Digo yo, echen una mano para valorar nuestra tierra. Porque si nos valoremos nuestra tierra, nuestros productos, que sale de aquí, de nuestra santa tierra, ya fuera un placer. También vendrá mucho, por decir, del norte. Eso también nos danifica a nosotros. Lo que trajeron, bueno, del norte, que venga de fruta, porque eso aquí en el sector no da. Lo que no hay aquí. No hay aquí. Eso, claro, de ahí aquí. Por allá tengo unos buenos planteos que estoy haciendo de zanurria, de col, de lechugas, rábano. Pero todo planta. Pero el momento de vender no hay. De ahí, claro, salimos y vendíamos cuando no había ninguna enfermedad. No hay aquí. Gracias por ver el video.